Hola gente de youtube como les va? con este video les voy a explicar pasos para hacer algo como esto se preguntaran que se hizo? bueno les explico la historia ayer concretamente vi un video de Ginchu que se llamaba como tecnicas para simular 3d o algo de eso y uno me pareció bastante facil al probarla que se llama imágenes prerenderizadas como pueden ver esto aparece 3d pero en realidad son sprites y se preguntaran que? es super perspectiva al dibujar? no la verdad es que lo que hice fue lo siguiente primero hice un modelo 3d blender ya se los muestro es un argolito tengo dos blender uno es tibia no común no se ni para que esperamos un poco y acá como podemos ver tenemos este arbolito este arbol es como pueden ver no me atraje completamente pero lo que hicimos fue esto renderizadas y le sacamos una captura esa captura posteriormente lo que hacemos mediante un programa editor de gráficos le sacamos el fondo gris y le pagamos transparencia para poder monitorla en nuestro juego tranquilamente y entonces se preguntaran entonces lo que hiciste fue sacarle un screenshot del modelo 3d y ponerla en tu juego? si basicamente hice eso es bastante facil como pueden ver en mi caso en mi caso yo no se un genio modelando 3d ni mucho menos yo hice puse un cono arriba de un cilindro y le sacan el screenshot pero no ustedes si saben modelar 3d o algo mas que yo posiblemente pueden hacer juegos que parezcan 3d y sean bastante buenos con country ya les mencione que usa esta tecnica que parece 3d pero en realidad es 2d entonces hay magia atrás? no hay screenshots puras eso si lo hice en un ordenador super potente de la epoca pero se puede llegar a lindos resultados que parezcan 2.5d o algo parecido y bueno esto fue todo si les gusto el video suscribanse y den like estos son los pasos que se di primero hice model a 3d le puse en render le saque una captura lo achique y lo puse en godot como pueden ver todo esto son sprites.png no son ni .bj ni nada de eso entonces nada esto fue lo que hicimos entonces nos hace todo y den like chao